Bondad 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 Y voy a la fuente, Andy ¿De dónde la decides? ¿De ahí? Viaja profundo, profundo Tu espíritu y sabio La luz ¿Esa luz tiene algún color? El verde ¿Color verde? El rojo Parpadea verde con rojo Verde limón Un poco de azul Es alrededor de la luz verde Ahora siente Déjate fluir Serenamente Tranquilamente Fluye y envuélvete de esa sensación De esa bondad De ese bienestar Nútrete Nútrete Y a ese espunto Y ahí vienes No, todo se puede subir Justamente así es como funciona Tu mente está buscando los archivos Y poco a poco llega la información lentamente Lentamente Sin preso Lentamente Sin preso Junto Ahora está alejando de mí No sé Está a lo lejos Ahora siente Si estás de pie Si estás flotando Si estás ahí parado O sentado Si observas de frente o abajo Esta vez no hacia mi derecha Ajá Hacer derecha ahí arriba Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí Ahora puedes recordar O sentir Algún momento en tu vida Que te hubiera afectado Puede ser Alguna situación en la juventud Tal vez en la infancia Alguna pérdida dolorosa De bien profundo Viaja lejos En ese espíritu No hay límites Otra vez Otra vez estoy viendo las luces Igual esos colores Rojo Mucho ver Todo desvanecido Todo mezclado junto Ajá Lo rápido que viene Viene rápido Siente Parpadea Parpadea Muy rápido Ajá Sintonízate como en esa energía Así como sientes mi mano ahí en tu brazo Y percibe que te transmiten esas luces Así como me percibes a mí Ahí percibe Ahí percibe Dime que sientes Siento amor Siento amor Siento amor Desde que me tocó La luz La luz se convirtió en ahora directa ¿En qué? La luz ahora es más llena Está por todos lados Solamente está Como enfocada en un lugar Se concentró Es un color Es un color Aranja Ajá 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 A ver, sintonízate ahí con esa luz Siéntela Percibe Ajá 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 como que yo adentro, yo acepté ¿te gusta esa presencia, esa luz? siente como amor excelente, entonces date permiso lo estás haciendo muy bien permite que entre, que te envuelva, que te envague que te abrace, que te acaricie déjate llevar en esa sensación de amor porque tú sabes que el amor es el que salva el que sana, el que alivia cualquier dolencia escoge alguna de esas luz, alguna de esos colores y pregúntale ¿qué es o quién es? ¿qué es? y la respuesta llega natural a tu mente recuerda que la comunicación es psíquica a través de tus pensamientos es papá es papá es papá dale un fuerte abrazo ya papá abrázalo date permiso, suéltate y escuche que tiene que decirte por un momento parecería que tú lo estás pensando pero no es así pero no es así lo que llegue a tu mente lo puedes repetir en voz alta para que te quede de recuerdo hay que vivir a mi vida con bondad, con amor y paz que llenes tu vida hay que vivir a mi vida que vivir a mi vida con bondad, con amor, con paz pregúntale a papá si ya perdonó a ese hombre que mató su cuerpo creo que sí por eso es que está en la luz es que no me preocupe por él que él está bien excelente ¿te quieres pedir un consejo de qué hacer con los chicos? que los cuide y los quiera pregúntale qué puedes hacer o qué debes hacer específicamente para lidiar con ese asunto el de las adicciones de las adicciones que les dé amor porque esa droga ha suplido tu amor hacia ellos por mucho amor hay en tu corazón para que siempre se los des que sobre que sobre el amor y que más te dicen Andy me dije que mucha gente lo recuerda que me dicen cosas buenas de él me dije que ya lo sabía claro que ya lo sabía pregúntale si tiene algún mensaje para mamá que la está esperando que la ama te gusta escuchar esas palabras Andy pregunta si hiciste bien perdonando a Melissa dijo que sí ahora revisa tu corazón y dime si aún hay algún resentimiento ahí y dime ¿sientes que todavía hay algo ahí o ya no? bien, excelente ¿quieres pedirle de favor a papá que solicite permiso a la luz y te lleve al origen del miedo a ser juzgado a la crítica claro que sí, vamos claro que sí, vamos excelente ahora ve con papá a ver que te muestra deseguación aquí estamos ya estás ahí platícame qué está sucediendo así que la luz y ser de bondad y amor de bondad y amor todo se volvió oscuro ahora revisa a dónde te llegó dime dónde se origina ese miedo a ser criticado o juzgado a la infancia y dime cuántos años sientes que tienes ahí seis tengo seis años ajá y ahí con quién estás dime ahí es de día o es de noche es de noche es de noche estás en casa en casa de mis abuelos ajá la cocina la cocina y dime ahí tiene algún olor específico y cuéntame qué está sucediendo no hay nadie pero ahora estoy en la cocina de los te llamas y otros abuelos en la cocina de los otros abuelos pero tampoco hay nadie y ahí es el chico y ahí es el chico sí de ocho años ocho años y de día me quiero ir a otros cuartos pero no puedo no más puedo estar viendo lo que está dentro de la cocina ve por qué te llevo ahí tu mente interna qué te quiere mostrar veo el escrito de mi abuelo al otro cuarto y si puedo llegar ahí ajá no hay papeles como siempre es organizado papeles como siempre pero no sé nada específico la ventana con luz de fuera del día y dime hay sonidos en la casa como que hay alguien la güey alguien ahí no es de noche no es de día pero no hay luz en la cocina el comodo todas las luces están apagadas como que son las 3 4 de la tarde y yo me pregunto por qué tu mente interna te llevó con tus ancestros revisa si ese miedo a ser juzgado viene de ahí solo déjate llevar no necesitas esforzarte ni recordarlo ni concentrarte porque esa información ya está ahí solo permite que salga que salga un vistazo con tu mente y revisa y dime que llega a tu mente estoy afuera estoy afuera donde mi hermano se cayó en el cantarilla y los tratamos sacando de sacar ahí se acaba de caer pero ahorita no recuerdo que hermano fue el que se cayó el pediano o el chiquito no importa solamente esta tía ya lo están ayudando si lo estoy abrazando pero no puedo ver cuál es mi hermano no me acuerdo cuál que se cayó está bien ese dato no es importante por eso tu mente no lo lleva solamente el hecho la situación en general ahora revisa por qué te llevo ahí qué estás sintiendo justo pero desesperado a la vez porque está bien tu hermanito ¿verdad que sí? sí te espantaste ¿cierto? claro, cómo no caer en el cantarilla te preocupa a ti y a cualquiera ahora abrázalo allí y dile que todo está bien tranquilízalo ¿le quieres dar un abrazo? ¿le quieres dar un abrazo? nunca ¡túrpí listo! ¿verdad? ¿verdad? estará aquí descubú que permite que salga toda esa tristeza, esa emoción es una tristeza, esa emoción Y dime, ¿él está más tranquilo? Eso, muy bien. Ay, perdón. No sé por qué. ¿Le estás pidiendo perdón? Mi hermano es menor. Y a Sani. Ahora pídele a papá que traiga tu pantalla mental. ¿Por qué le pides perdón? ¿De dónde viene esa? ¿Ya está bien? Soy mayor. Y siempre me da la responsabilidad de cuidar sobre ellos. Bien. Dice que lo tengo a pecho. Ay, qué bonito, Alfonso. Es cierto, eres el mayor. Pero no lo tomes tan personal ni tan a pecho. Y desde tu lugar de hijo, entrégale esa responsabilidad a mamá y a papá. No te corresponde. Dácala y entrégasela y a papá. Dácela. Y tú solamente es el hermano mayor. Nada más. Y siente esa tranquilidad en tu corazón. De querer mucho a Sam. Pero no de tomarlo tan personal ni tan a pecho. Y ahora visualiza si en momentos de tu vida has hecho lo mismo hasta la actualidad, que has ocupado un lugar que no te corresponde a revisar. Y eso lo haces con todo el mundo, ¿cierto? Y eso lo haces con todo el mundo, ¿cierto? Te has vuelto el papá de todo el mundo, ¿verdad que sí? Incluyendo a Melisa. ¿Cierto? ¿Cierto? No sé. Dile a papá que te diga que te diga. Sí. Dice que sí. Dice que falleció él. Esa es responsabilidad yo mismo. Y lo hiciste por amor. Lo hiciste bien. ¿Te sientes orgullosa de eso? Claro, lo hiciste bien. Ahora ya todos están grandes. Mi mamá también ya hizo su vida. Ahora ya es momento que dejes esa responsabilidad que no te corresponde. Regrésasela a papá con mucho amor. Sácala de tu corazón. Sácala de tu mente. Entrégale esa responsabilidad a papá. Y observa y siente cómo se pone bien feliz por eso. Mucho mejor. Ahora que ya has sacado eso de ahí. ¿Qué opina papá? Me dio las gracias. Bien hecho. Hiciste un buen trabajo, ¿verdad que sí? Ahora que sabes que papá está ahí, que está al pendiente. Ahora entregale eso que es suyo. Él está orgulloso de cuidar a su familia. Pregúntale si no estoy equivocada. ¿Te das cuenta? Ahora solamente ocupa tu lugar. Esposo de papá de dos. Nada más de dos. Y cuéntame. Andy, ¿qué está pasando ahí? La pregunta que te había visto sí. Es un minuto. Dice que sí. ¿Y qué le parecen? Que los quieran mucho. Que los quieran mucho. Ya te volvió a repetir eso, ¿verdad? Bien. El amor nunca sobra. Nunca sobra. Y siempre falta. Y seguramente que Junior y Alex están extrañando unas palabras de papá. ¿Algún abrazo también? O pregúntale a papá, ¿qué opina? A don Andrés. Que me los ganes con mis acciones. ¿Me repites eso? Que me los ganes con mis acciones. Claro, porque por ahí dicen que las palabras convencen, pero el ejemplo arrasa. Todo se volvió negro y nomás se ve una luz verde, limón. Que entra y se va. Como que se está alejando de mí. Pero mucho. Son varios. Como circularmente se mueve. Las personas que conocen de eso dicen que la luz verde significa adelante. Continúa. Avanza. ¿Ya estás listo para avanzar, Henry? En esa segunda etapa de vida, donde ahora solamente eres esposo, papá de dos. Mi papá dice que sí. Que continúe con mi vida. Mira qué bonito. Que vea mi familia. Que vea mi familia. Dile que traiga a tu pantalla mental dos cosas que necesitan Melisa para ser tu compañera, no tu hija. Te vea. ¡Sos por favor! ¡Hah! La amistad. El amor. Amistad y amor. En todos los sistemas familiares, Andy, en todos los sistemas familiares, hay algo que se llama límites. Cuando los límites son rígidos, ahogamos un poco a las personas. Cuando los límites son flexibles, sabe cada quien que debe hacer. ¿Quieres poner límites flexiblemente amorosos ahí en tu sistema familiar? Dice mi papá que no ha sido exigente con ellos. Y también a veces se necesita eso. Ahora pon ahí exigencia. Un sistema familiar necesita un líder. Alguien a quien seguir. Un sistema familiar. 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 Gracias. ¿Te dice algo más? Debo ser un ser ejemplar. Debo ser un ser ejemplar. ¿Y cómo se logra eso? ¿Le quieres preguntar a papá también? Con las acciones rectas. Llévales amor. Guíanza. Amor. Corrígelos. Corrígelos. Guíalos. Guíalos. Enséñalos. Y sonríe con ellos. Pon todas esas palabras bonitas ahí en tu corazón. Para que siempre se acuerden. No. 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 Es que siempre voltea a ver de arriba hacia la luz Para que encuentre una sonrisa en mi vida siempre Que voltee a ver a Dios Mira que bonitas palabras Que no me deje el camino correcto De amar De gozar De llevarla bien con todos De ayudar De ayudar Ser amable Y no lastimar Cuidadoso Y no caer en mal Las acciones negativas Llevan a tu perdición Las acciones negativas Llevan a tu perdición Siempre voltea a ver a Dios Y a su luz Y a su luz Y siempre vas a sonreír Y a su luz Y a su luz despedirle a papá que ponga mucho amor ahí en tu corazón valentía, positivismo, liderazgo alegría, comunicación amistad y me está haciendo amistad y como te sientes en paz descansado ahora pidele a papá que revise y escanee todo tu cuerpo y que retire cualquier energía que no te corresponda y que te sientes Gracias. ¿Qué te dice? No dice nada. Mi color es mucho rosa. ¿Color rosa? Sentí calor por todo el cuerpo. Empiezan las piernas, subí hasta los brazos. No. 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 No es difícil. ¿Cuál es? 1930 1930 Junio 22 Junio 22 ¿Y ahí dónde estás? Un pedazo de concreto Pero no sé si es Un sidewalk Y un pilar de concreto también Pero no más veo pedazo No veo todo Y dime, ¿cómo sientes que te llamas? ¿Lo primero te llamas? Vinieron dos nombres rápido Juan y Julián ¿Ahí eres joven o viejo? 20 ¿Y qué nacionalidad tienes ahí? Africano Y dime, ¿a qué te dedicas? Soy pintor ¿Pintor te refieres a obras de arte? No Estructuras Estructuras Y dime ahorita ¿Hacia dónde te diriges, Juan? Voy a casa ¿En casa quién te espera? Mi esposa ¿Tu esposa te ama? Sí ¿Y ya tienes hijos? Cuatro Juan, ¿eres pobre? Trabajo ¿Viven bien? ¿Tienes lo suficiente para comer y alimentar a tu familia? Batalla un poco ¿Y en tu casa cómo se entretienen, Juan? Todos trabajamos Santísimos Eso te en tristez ¿Eh? Trabajas 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 nunca es suficiente nunca es suficiente mi esposa plancha todo el tiempo mi esposa plancha todo el tiempo y los chicos que hacen el chico vuelve a zapatos los telos de madre en el campo en el campo Juan, ¿ustedes tienen televisión en casa? no ni agua hay tenemos que tener la jugueta ¿y cómo se transportan? caminamos ¿tu salud ahí es bueno? somos fuertes observa los ojos de tu esposa y dime si están presentes en la vida de Andy ya mira luz 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 ¿Hay algo más de ahí que me quieras contar? Vivimos bien. Batallamos, pero vivimos bien. Estamos felices. Batallamos, pero vivimos bien. ¿Te refieres a que son felices como familia? Bien. Se esfuerzan mucho, pero tienen que comer, ¿verdad, Juan? Adelántate un poco en esa vida, Juan. Adelántate un poco y veme platicando qué sucede. Como si estuvieras viendo una película. Puedes adelantar, detener, atrasar un poquito. Me cuéntame. Habit... Habit. 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 Gracias. ¿Continuamos todos juntos? ¿Todos juntos? Mis hijos en casados. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Tu esposa te sigue amando? Sí. ¿Tú también la amas a ella? Sí. ¿Tu salud sigue siendo buena, Juan? ¿Sigues fuerte? Sí, soy un hombre fuerte, que es grande. ¿Cuántos años sientes que tienes? 75. ¿Ya tienes netos? Tres. ¿Tres? Mis hijos se casaron. Todos juntos. Gracias. 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 Descansando, sí. Me siento completo. Me siento completo. Y dime, ¿ves tu cuerpo, Iain? ¿Ya vas hacia la luz? No, todavía estoy aquí. Estoy bien. Me siento bien. Estoy solo en la cámara. Estoy solo en la cámara. ¿Y tu esposa no te acompaña? Ahí está en la cocina. Está en la cocina. ¿No? ¿No eres de viejita? Sí. ¿Te desprendes con facilidad a ese cuerpo? Sí. ¿Significa que vas hacia la luz o ya estás en la luz? Todavía estoy río. Pero no falta mucho. Vea al final de esos días, Juan. Y dime, ¿cómo se llama ese lugar que perteneces ahí en África? Es el poblado, ¿cómo se llama? Vivimos en Estados Unidos. ¿En Estados Unidos? Trabajamos en Minnesota. Minnesota. En mi vida recorrí hasta California. Y desde África, ¿cómo llegaron hasta Estados Unidos, Juan? Y fue a Belén en un barco. Ajá. ¿Y los abuelos fueron esclavos? ¿Los abuelos? ¿Te platicaban historias? No tuve la oportunidad de conocerlo. Ajá. Ajá. Solo me contaron. Ajá. La señora que nos crió. Tuve dos hermanos. Dos hermanos. Nos separaron desde muy chicos Tres de ellos no sobrevivieron ¿Se enfermaron? No, los mataron Nos estaban muy sanos Confía en esa imagen ahí Andy, congela esa imagen y dime Si todo eso que me has contado Tiene que ver Con ese miedo a ser juzgado No Es el miedo de no tener nada De ahí viene el miedo de no tener nada, ¿verdad? El constante afán de trabajar Porque nunca hay suficiente aunque lo hay Así es Nunca es suficiente aunque sí hay Ahora Juan ve al final de esos días Quiero preguntarle algo a Juan Cuando ya esté en la luz Algo para Andy Disfruta Disfruta Sobrevive y disfruta Juan Juan Si la luz autoriza ¿Quieres revisar esa vida Y decirme ¿Qué fuiste a aprender ahí? ¿Qué fuiste? Aprendí muchas cosas cosas, pero lo más importante que aprendí fue la bondad de mi familia, yo no tenía nadie, estaba solo en la vida, ellos son los que me trajeron todo en mi vida, mi esposa, mis hijos, fueron buenos conmigo, aunque no les di mucho. Bueno Juan, yo te doy las gracias por este aprendizaje, esta enseñanza, sigue tu proceso en la luz, que la paz del universo te acompañe en siempre. En fin, puedes despedirte de Juan y también agradecer ese mensaje tan bonito y todo ese aprendizaje. Y ahora si ya te haces pedido, de bien a fondo. Y encuentra ese origen. El miedo a la crítica. El miedo a expresar tus sentimientos, a que te juzguen. Búscate. Tu espíritu sabe perfecto qué hacer. 310. ¿Eso es una fecha? Sí. 1.310. 1.310. 1.310. 1.310. 1.310. Y cuéntame, ¿qué está sucediendo ahí? 2.310. Es lunes 21. Octubre. Lunes. 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 Lunes 21. ¿Eres hombre o mujer? Soy dama ¿Y cuál es tu nombre ahí? Jessica Jessica, ¿y qué nacionalidad tienes? Soy extranjera ¿Extranjera? Ahorita vivo en España Vivo en España ¿Y ya adoptaste el acento español? No Dime, Jessica, ¿y a qué te dedicas ahí? A por si tuyo A por si tuyo ¿Tienes familia, Jessica? Sí Mis padres no me quieren Por lo que te dedicas no te quieren No, lo hago porque no me ayudan ¿Y cuántos años tienes ahí? 27 ¿Tienes hijos? No Tengo un novio ¿Un novio? Él no sabe que lo hago Él no sabe que eres prostituta No No Y dime, ¿y a quién eres feliz? Por lo regular, sí Ayúdame Ayúdame Mis compañeras sufren ¿Tus compañeras sufren? Igual como yo Por lo difícil que es la prostitución Sí Vengo de muy buena familia ¿Tu familia es rica? Sí Estoy molesta con mis padres Y ellos conmigo ¿Y por qué pelearon? No quería que vean mucho ¿No les gustaba? ¿No les gustaba a tu novio? No No Yo sé que hice un gran error Pero no puedo regresar No puedes regresar en el tiempo, ¿cierto? No puedo regresar a mis padres ¿Ellos ya murieron, Jessica? No, todavía vive ¿Pero ya no quieren saber nada de ti? No creo Yo viviré en Francia Yo viviré en Francia Mi novio es malo Mi novio es malo ¿Tus padres tienen razón? Tus papás tenían razón Y así que él te maltrata No me pega Pero es que te interesa el dinero Tú lo mantienes Observa los ojos de ese novio, Jessica Y así que siempre sientes en la vida de alguien No Ahora adelántate un poco en esa vida Y buscar a todos Yo lo dije Bien hecho Tengo 34 años Tengo 34 años Continué siendo su Mi prostitución Aprendí a que me gustara Hago las cosas muy bien Muchos hombres me buscan Pero yo escojo a quien me gusta A mí Me pagan muy bien por lo que hago No soy una cualquiera Eres exclusiva Claro Sé hacer muy bien mi trabajo ¿Significa que tienes Ya juntaste mucho dinero? Claro que sí Aprendí muy bien de mi padre Eran muchachas Trabajan para mí Les he enseñado varias cosas ¿Y cómo te llaman Allí en español? En México se dice Regentear En el Vocablo común De la gente ¿Allí en español ¿Cómo se me dice? A mí me dice la señora La señora ¿La madame? No La señora Jessica Jessica ¿Tu salud es buena? Sí Soy fuerte Ahora Andy Congela esa vida Esas imágenes Esa historia Congela Flota sobre la escena O sobre las escenas Dime Si de allí Viene ese miedo A ser juzgado A que te critiquen Para decir A dónde vas Sí No me gustaba Que mi padre Me dijera Cuando me escondía Salir a ver A mi novio Por afuera Me escondía De él Salía al jardín Y lo miraba No me gustaba Que mi papá Me dijera Qué decir Qué no hacer Andy Ahora que sabes Que eso viene De la vida De Jessica Ya lo puedes Dejar pasar No estoy No te corresponde Esa es una vida De mil trescientos días Déjalo pasar Tal vez esa actitud En esta vida Te va a separar Un poco De los tuyos Ahora descongela Esa imagen Y regresa Ahí Como Jessica Adelántate En esa vida Recaba Información Y cuéntame Tengo cincuenta y dos años Cincuenta y dos años Papá nunca se enteró De lo que he hecho En mi vida Papá nunca se enteró Ya continué Con todo lo que hacía Yo dejé de trabajar A los treinta y seis años Tenía varias muchachas Que trabajaban Para mí Ellas trabajaban Yo solo recibía Rentaba los cuartos Ellos vivían Les daba de comer Las cuidaba Porque tal como yo Venían Perdidas Sin nadie Que las ayudara Fui su madre Nunca encontré el amor Me hubiera gustado Enamorarme De un hombre bueno Que me dieras Hacer sentirme mujer Y toda esa fortuna Que adquiriste con el tiempo ¿Qué pasó con ella? ¿Qué lo hiciste? Si no tienes familia La regalé La casa Al final Finalmente se quemó Pero ya había pasado El dinero ayuda a mucha gente Muchos huérfanos Muchos huérfanos ¿Lo donaste a ellos? Si Pero que sin se dieran cuenta Sin que se dieran cuenta No me aceptaría nunca Compré oro Y se los puse En la puerta de la iglesia Al orfomato Y así que ahora ve Al final de esa vida De ahí cuando muere tu cuerpo Fúbícate de ese momento Tengo 66 años Y así que no te estás muriendo Me pegó un resfrío muy fuerte ¿Un resfrío? Llegó a hacer pulmonía No te llevas por respirar No te llevas por respirar No te llevas por respirar Sí Y dime quién te acompaña Hay seis Seis seres Seis Como bolitas De luz Que transcienden Vamos hacia un Esos seres De luz Esas bolitas ¿Cómo les llamas? ¿Van por ti? Vienen a mi lado Vienen a mi lado Y dime ¿Hacia dónde vas? Vamos hacia enfrente Pero No veas a dónde Dos dirigen ¿Ves tu cuerpo allá abajo? Ya no veo Ya no lo veo Todo oscuro Solamente Sigue se ascendiendo Sube Sí veo el resplandor Pero no veo la luz Blanca Solamente el resplandor De la luz Pero no puedo ver la luz Pero sé que está ahí Veo el resplandor Pero donde la luz Pero la luz Del resplandor La veo Veo a los seres Que vienen al frente Dicen que eso no es mi luz Que eso no me moría Solamente ¿Es una memoria? ¿Y esos seres Que van a tu lado ¿Los reconoces Quienes son? No ¿Alguien los mandó O solo está en el día Compañado? Dos de ellos Fueron mandados Cuatro de ellos Son acompañantes ¿Y quién los manda ahí? Dios El Altísimo ¿Significa que ya vas Hacia la luz? Dice que fue muy fuerte Y yo que no lo creo Que fuiste muy fuerte Muy buena Muy buena Muy buena No lo creo Ahora escucha el mensaje Completo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me lo perezco Te está diciendo cosas lindas, ¿verdad que sí? David me quería... No es posible La iglesia nunca me quiso Pero la iglesia no es Dios ¿Cierto? ¿Y dime qué te dice? Y aunque todo se me fue quitando mi vida, todo... Yo vi todo... Aunque todo fuera a arrebatarse de mi vida... Yo siempre encontré para... No puede ser... No... Yo no soy así, no me puedo merecer... ¿Cómo es el aprecio de Dios? No... Pues ya ves que sí te lo mereces, ya ves que sí... Ahora créete lo que estás escuchando... Y dime, Jessica, ¿qué te dice? Yo solo sonríe... Sonríe... Es un prestigio estar conmigo... Vino conmigo... Yo puedo ser... Yo puedo ser... Sí, puede ser, créetelo... Sí, puede ser... No... No soy buena... No, no puede ser... Y ahora dime... ¿A dónde vas? ¿A dónde te llevas? ¿Ese es tu destino? Yo sí... Ahora disfruta eso... Está todo bonito... Uh-huh... Sin la paz... ¿Y los seres que te acompañaban siguen contigo? Todos ellos se alejaron... Solo quedaron cuatro... Uh-huh... ¿Y quieres repetir las palabras que escuchaste? Esas que te hicieron llorar de alegría... Dicen que... Mientras... Todo se me fue quitado... Arrebatado de mi vida... Lo que era prometido... Lo que era prometido... Fue quitado y arrebatado por alguien más... Uh-huh... Yo no di mala la vida... Si no di buena... Fui buena... Y todo... Mira que vuélvete... Y así que... ¿Qué fuiste a aprender ahí? A esa vida... Y así que... ¿Qué fuiste a aprender ahí? Que se lo han perdido todo... Que se lo han perdido todo... El amor de mis compañeras... La amistad que teníamos... Las cosas que contábamos... Seguramente eran muy divertidas, ¿cierto? Nos divertíamos a solas. Y dime, desde esa dimensión de luz donde te encuentras y donde eres tan feliz y te sientes tan en paz, ¿qué mensaje le quieres dar a Andy? Tu misma esencia en esta vida actual. Que no se olvide lo hermoso que es dar. Dar de todo. ¡Apulso! ¡Apulso! Andy le quieres agradecer a Yesito esa experiencia tan bonita ese mensaje lo que aprendiste hoy o más bien lo que recordaste hoy porque es tu misma esencia ahora recuerda el miedo a ser juzgado criticado eso es de ella, no te corresponde déjalo ahí yo también visita todas las gracias sigue tu proceso y andamos que la paz del universo te acompañe siempre ya te despediste ahora llénate de ese amor de esa paz de esa tranquilidad llena tu corazón y si el universo lo permite contacta con tu ser de luz pidele que necesitamos de su presencia de su asistencia porque siempre ha estado ahí ya monta que puedes watts y extensione ver que debería ser de suén o lo que puede ver y lo que pasa ¡ ops! el mismo que tenemos que tener la instrucción ahora escucha cuál es el mensaje y lo repites en voz alta para que te quede de recuerdo si estás incómodo con esa almohadita la podemos quitar ahora escucha cuál es el mensaje dice que siempre has escuchado sus mensajes todo lo que él me ha dicho siempre lo escucho cabezadura dice que no, pero quiero hacer lo que quiero como Jessica, ¿cierto? ¿me quieres deletrear yo anoto? C L A R R R B O I A N T C C C L C L A I R D es V O I E N C E Y ¿Y cómo se pronuncia, Henry? Clairvoyance Ahora escucha con atención el mensaje que tiene para ti B H B C C C que me va a guiar siempre que lo agarre de la mano que lo escuche y que haga el acaso que me va a guiar a lo bueno como siempre lo ha hecho como siempre lo ha hecho pregunta que hacer con los chicos con Andy y con Alex con ellos hay que trabajar mucho no quiero verlos conmigo que ellos no quieran seguramente que con amor lograrás hacer eso no sé si entonces me enseñas el hombre lo que sea de nombres y eso mira que bonitas palabras igual como él me guía que yo los guía a ellos déjate llevar pedir a tu maestro que equilibre tus energías que alinee tus chakras tu maestro tiene la capacidad con un solo de devolvete a equilibrar perfectamente y dime como estás ahora mucho mejor con Pablo y y y ¿Qué es? Siento que me está trabajando mi energía. Siento como que me está mandando energía. ¿Te gusta esa sensación? ¿Cómo que me está llenando? ¿Es agradable para ti? Sí. Sí, entonces recibe todo eso. ¿Ya paró? Ahora pregúntale a tu maestro si tiene algún último mensaje para ti. Y si también tiene algún otro mensaje para Gaby o para Alberto, sería bueno escucharlo. Y también para mí. Es que tiene un mensaje para Gaby. Ahora sí, me puede decir, ya llegó Gaby. Dice, hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Me da mucho gusto. Él también. Me pregunta, ¿qué has hecho con tu vida? ¿Porque sientes algo que te falta? A veces, sí. No, pero dice que tú sabes lo que te falta. Sí, lo sé. Que no lo debes de sentir. Todo lo tienes ahí. Ese sentir no existe. Solamente la memoria. ¿Qué es lo que te da la oportunidad para abrazarte y quitártelo? ¿Que la abraza? Es lo que me pregunta. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Por supuesto que sí. Lo recibo con mucho amor. ¿La abraza está en vivo? No, ahí usted se lo está haciendo ya. Él está haciendo. Lo recibo con todo. Ya está, a tu lado derecho. No sé si lo... Lo siento. No... Lo siento. No. ¿Qué es lo que me da la oportunidad de la vida? ¿Qué es lo que te da la vida? Bueno... No.